Tengo el gusto de estar conversando aquí en vía Zoom con el doctor José Antonio Campo Gaviria. Probablemente no requiere presentación en Colombia, pero aún así les cuento que él es doctor en Economía por Yale University. Ha tenido puestos en el gobierno colombiano como ministro de Hacienda y Crédito Público, director del DNP, ministro de Agricultura. En las Naciones Unidas fue secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, también secretario ejecutivo de la CEPAL. Sus aportaciones académicas son muy numerosas. Ha publicado extensivamente en Macroeconomía, Desarrollo Económico, Comercio Internacional, Historia Económica. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes, la Nacional de Colombia, otras, académico visitante en Oxford y Yale. Ha recibido premios como el Jaime Bivens por su libro con Luis Bertola, La Historia Económica de América Latina desde la Independencia en el 2012. También recibió en el año 2008 el premio Leontief. Este premio, para que se den una idea, ha sido recibido por premios Nobel como Amartya Sen o Angus Deaton. Actualmente es profesor en Colombia University. Doctor Ocampo, gracias por el tiempo para esta conversación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por esa generosa presentación. Una hoja de vida muy larga y muy distinguida. Bueno, muchas gracias. Doctor, a ver, pues se dice a menudo en muchos lados que esta crisis, la desencadenada por el virus SARS-CoV-2, que por cierto es a su vez distinto a la enfermedad del COVID-19, valga la apreciación, que esta crisis no tiene precedentes. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque no ha habido, por lo menos en los últimos 100 años, una peste que obligue a confinar la población por períodos largos, porque además no hay en el corto plazo una solución de salud pública adecuada. Y ya sabemos que el confinamiento pues genera unos efectos dramáticos sobre la actividad económica, porque básicamente inmoviliza o elimina la producción de entre el 40 y 50 por ciento de los sectores de la actividad económica de un país. La reacción de política económica ha estado guiada, creo que en todos lados, por esto que en economía se le llama políticas contracíclicas. Si le gusta explicar al público qué es ese término, se lo agradecería. Sí, lo que se trata cuando se hacen políticas contracíclicas es que se pone, como la demanda se ve afectada negativamente, entonces se adoptan políticas para que tiendan a ampliar la demanda. Políticas que pueden ser monetarias, por ejemplo, baja de tasa de interés de los bancos centrales, mayor liquidez provista por los bancos centrales, o más bien y o política fiscal, o sea, gasto del gobierno adicional para manejar los efectos de la crisis y de pronto en algunos contextos baja de impuestos. Entonces, la mezcla de esas dos políticas debe ayudar a la reactivación de la actividad productiva. En el caso concreto, primero del lado monetario, de la política monetaria contracíclica quizás más común, que es reducir la tasa de interés. Algunos creemos que hay una especie de asimetría, en el sentido de que cuando se sube la tasa de referencia, la tasa de intervención, eso sí va a conllevar a que se disminuyan los préstamos finales a consumidores, empresas, pero al revés, cuando baja, no necesariamente en efecto se estimulan los préstamos. ¿Usted qué piensa de esto? Puede acontecer lo que usted dice, en el sentido de que en la medida en que no haya, digamos, suficientes perspectivas de inversiones o crecimiento económico, nadie pide prestado a los bancos, pese a que han bajado las tasas de interés. Pero debo decirle que en las crisis como esta, el más importante que la baja de las tasas de interés son las medidas para ampliar la liquidez, para mantener los mercados líquidos, que además es muy importante desde el punto de vista de sostener los mercados financieros en un nivel que evite un deterioro profundo de esos mercados. Pasando al lado de la política fiscal, pues la más concreta también de las políticas fiscales contracíclicas es aumentar el gasto, el gasto público, pero ello pues también aumenta el déficit fiscal. ¿Qué piensa usted de esta medida en concreto? Bueno, precisamente se busca que aumente el déficit fiscal, porque el aumento del déficit fiscal es lo que impulsa la demanda agregada. Y en particular, pues hay medidas de gasto, por ejemplo, en esta crisis, pues gasto para ampliar, digamos, las capacidades en materia de salud pública y también para apoyar a los hogares y empresas que se ven muy afectados, especialmente los hogares de bajos ingresos y las empresas más pequeñas. Probablemente no es buena idea, es pregunta mejor dicho, ¿es buena o mala idea tener una política de austeridad en épocas de crisis? Es una pésima idea, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, es decir, la política de expansión del gasto. Doctor Ocampo, permítame hacer otra pregunta. Mire, yo a veces creo que más allá de lo profundo que pueda ser la crisis, en términos de cuánto se va a deprimir la actividad económica, tiene otra dimensión, que es que mientras no se encuentre una cura o una vacuna, pues quizás estas políticas contracíclicas que lo que están queriendo es estimular la demanda agregada, van a ser impotentes, porque si no hay cura, si no hay vacuna, pues es probable, no es seguro vaya, pero es probable que en algún momento se requiera volver a detener el proceso productivo, ¿cierto? Es decir, el distanciamiento social, el quedarse en la casa, y otra vez entonces la política contracíclica de aumentar el gasto, pues se volvió impotente. Usted tiene toda la razón, digamos, todos los análisis que se han venido haciendo indican que el efecto más grande sobre la actividad económica sea debido al confinamiento. El confinamiento, digamos, bloquea, como les dije, el 40 o 50% de la actividad económica, incluso una proporción mayor de la mano de obra de los trabajadores, ¿no? Y obviamente, digamos, la expectativa es que después de las medidas de confinamiento, que como se dice a plana en la curva de salud, se puede ir pasando, digamos, a facilitar el retorno de la actividad de algunas empresas. Pero, digamos, existe el riesgo de que se vuelva a presentar un problema de, digamos, de contagio por la ausencia de soluciones de salud pública adecuadas. Eso lo vamos a ver en la práctica, o lo estamos comenzando a ver, digamos, con las experiencias pioneras en este campo, incluyendo la de la China, digamos, ¿no? Que es el país que fue más afectado inicialmente. Y vamos a ver cuánto se logra reducir el efecto fuertemente depresivo, casi, no es recesión, sino depresión, que genera el confinamiento. Permítame ahora hacerle una serie de preguntas desde un punto de vista más, digamos, histórico. Pues claramente no todos los países tienen la misma capacidad de reacción, los márgenes de maniobra para implementar estas políticas son contracíclicas. ¿En qué medida un país puede reaccionar o no? Pues depende de condiciones previas a la crisis, el crecimiento del PIB, el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento, etcétera. ¿Cómo ve usted el margen de maniobra en los países de América Latina? Bueno, el margen de maniobra es muy diverso. Pero por otra parte, pues la, digamos, la decisión de actuar también es muy diversa. Yo le diría, por ejemplo, tal vez los líderes en América Latina en términos de acciones para esta coyuntura de crisis han sido Perú y Chile, que tienen grandes programas de gasto público para enfrentar la crisis. Y usted le puede decir, por el lado contrario, pues hay países que no han hecho mayor cosa, incluyendo México, que más bien está empecinado en mantener una política de, digamos, de austeridad fiscal como la que además ha caracterizado a la administración actual. Y en el punto intermedio están otros, eso incluye a Colombia. Colombia es un caso intermedio, sí ha hecho varias acciones para contrarrestar la crisis, pero son menos agresivas, digamos, que a los países de Perú y Chile. Más en concreto, pues a veces dicen que las crisis resaltan las problemáticas acumuladas. ¿Le parecería a usted que es cierto en este caso esta aseveración de que la crisis está, digamos, para usar una expresión coloquial, lloviendo sobre mojado? A ver, hay un tema importante para América Latina y es el hecho de que, vamos, hay otros factores que están afectando negativamente las economías. Pero esa crisis está acentuando esas tendencias, digamos, uno puede decir ahí, en primer lugar hay un factor, digamos, que está asociado al lento crecimiento económico que ha tenido América Latina durante los últimos cinco años, que a su vez tiene que ver con la caída de los precios de productos básicos, con transiciones políticas que no han sido fáciles, digamos, y con otros factores, digamos, que han afectado negativamente las economías. Entonces, esta crisis le llega a América Latina encima de un periodo de debilidad. Yo incluso le he llamado la media década perdida. Pero ya vamos a pasar posiblemente a una década perdida, similar a lo que pasó en los años 80. Mire, por ejemplo, en concreto, estaba leyendo esta columna que usted escribió ahora, hace no mucho, el 11 de abril, en el tiempo. Ahí usted llama, por una política ambiciosa, cito, política de garantía de ingreso para toda la población de menores ingresos y vulnerable, unos 8 millones de familias, con un ingreso más parecido al del programa Bogotá Solidaria en Casa, que al modesto ingreso solidario, unos 500 mil pesos por familia al mes, es decir, medio salario mínimo. Yo estoy de acuerdo con esta propuesta, pero uno también puede preguntarse, es que cómo es que, para empezar, hay 8 millones de familias en una situación tal. Bueno, pues esa es la realidad colombiana. Y si usted va por América Latina, va a encontrar algo bastante similar. Aquí en Colombia, digamos, esas 8 millones de familias, que son más o menos el 70% de las familias, son pobres o tienen un ingreso que es como familia inferior a dos salarios mínimos y medio. Y usted sabe que, sobre todo, el grupo más pobre de esa población vulnerable tiene un alto riesgo de volver a caer en la pobreza. Y además, mucho de la que no es estrictamente pobre, como su nombre lo indica, es vulnerable, porque muchos de ellos son trabajadores informales o independientes que se quedaron sin ningún ingreso durante esta crisis. El otro ejemplo también como bastante obvio y que se ve en una tensión, por ejemplo, acá estoy, ahora que estoy en México, se siente en ciertos lugares esta tensión entre, pues el trabajo informal, que pues tiene que salir a vivir, a rebuscársela, como se dice en Colombia todos los días, con las medidas de aislamiento, ¿no? Pues no, desde un principio, ¿cómo es que tenemos estos niveles de informalidad tan altos? Bueno, eso en parte es una característica de los procesos de desarrollo. O sea, entre más pobre sea un país, más es la informalidad. Entonces, en un país como la India, pueden tener niveles, o africanos, niveles de informalidad del 90%, ¿no es cierto? América Latina, pues está en un rango intermedio, pero en Colombia, uno puede decir la informalidad puede estar en el rango del 60%. ¿Cuál creen que los trabajadores asalariados o los independientes que están formalizados, porque, digamos, cotizan a pensiones, cotizan a salud, etcétera, son una proporción, pues, relativamente reducida de la fuerza de trabajo. En otra área concreta, ¿creería que la crisis está mostrando descuidos históricos en los sistemas de salud? Sí, sí, aunque yo debo decir que el caso colombiano ahí también es un caso intermedio. Es cierto que nosotros tenemos unos problemas muy serios con ese sistema de salud que surgió de la ley 100 del 93. Tiene que ver con problemas, digamos, tanto de las empresas intermediarias, donde se afilian los trabajadores, aquí llamamos las EPS, como, digamos, de algunas EPS. El control sobre la calidad de las EPS y de las IPS ha sido deficiente. Y eso, pues, se refleja en problemas, digamos, que hemos vivido en los últimos años. ¿No es cierto? Al mismo tiempo, sin embargo, Colombia, mal que bien, tiene un sistema universal. O sea, toda persona en Colombia tiene derecho a tener alguna atención de salud. Y eso creo que es una realidad. Y, bueno, y nuevamente en materia de disponibilidad de camas hospitalarias, Colombia es también una situación intermedia. Por ejemplo, Perú, que en materia de reacción a la crisis, es el ejemplo número uno. Perú, es un país que tenía una capacidad hospitalaria bastante más deficiente que Colombia. Y hay países que no tienen sistemas universales. Y debo decir, incluyendo los Estados Unidos, que no tienen sistemas universales. Es una cosa casi, casi una contradicción. Es creo que el único de los países ricos que tiene esta situación, ¿no? Así es. Y, bueno, ya que estamos hablando de los distintos márgenes de baniobra de un país u otro para reaccionar ante lo que está pasando, esto tiene que ver con el tema de la multilateralidad. Quizás la necesidad de que, pues, haya cooperación o ayuda internacional. Me llamó la atención bastante también esto que usted acaba de publicar en el tiempo hace algunos días. Creo que, por cierto, ya estaba escrito en inglés en otro lado. Leí apenas la versión en español. Acerca de este tema, le cito una cosa que usted escribió. Se han dado a conocer promesas ambiciosas, pero las acciones no han coincidido con lo dicho. Coméntenos, por favor. Así es. Digamos, hay muchas promesas, digamos, de, usando la famosa frase del entonces presidente del Banco Central Europeo, que iba a hacer lo que fuera necesario para salvar el euro, ¿no es cierto?, cuando la famosa crisis del euro del 2011-2012. Entonces, ahora el grupo de los 20 prometió que iba a hacer, digamos, lo que fuera necesario para salvarnos de la crisis. Pero la verdad es que, y ese es el punto de mi artículo, la cooperación con los países en desarrollo ha sido mínima esta vez. O sea, fueron mucho más ambiciosas las políticas que se adoptaron en el 2009 para enfrentar la crisis de entonces, que es la crisis financiera de Estados Unidos y Europa Occidental. Y, en cambio, digamos, en esta crisis ha habido muy poca acción, sobre todo para las economías de nivel intermedio, como las nuestras, las de renta media, ¿no?, para las cuales, digamos, lo que se ha puesto sobre la mesa es muy poco. Es muy poco. Usted también habla de una, como un contraste entre lo que los países ricos han desarrollado en términos de sus políticas internas y la cooperación que están ofreciendo hacia los países en vías de desarrollo. Cito, la limitada cooperación internacional contrasta con las ambiciones, las ambiciosas políticas internas que han adoptado algunos países desarrollados y, en particular, Estados Unidos para manejar su crisis. Así es. Digamos, cuando uno compara nuevamente las medidas que se han adoptado ahora con las que se adoptaron en el 2008-2009, el contraste es enorme. Estados Unidos se ha adoptado esta vez una política de expansión del gasto público mucho más ambiciosa que entonces. La Reserva Federal también lo ha hecho, digamos, ha hecho incluso cosas absolutamente, pues, consideradas en el pasado como absolutamente heterodoxas. Por ejemplo, comprar cartera de pequeñas empresas, ¿no? Y la magnitud de la expansión que ha adoptado es impresionante y bajó las tasas de interés virtualmente a cero. Y, bueno, en fin, ha hecho un grado por tanto por el lado fiscal como por el lado monetario y financiero. Digamos, la política ha sido agresiva mucho más que entonces. Y, por el contrario, Estados Unidos, que fue uno de los líderes del rescate económico del 2008-2009, ahora ha sido renuente adoptar muchas de las medidas que han estado sugeridas para enfrentar la crisis a nivel internacional. También me llamó bastante la atención esto que usted señala con respecto a cómo quizás la pobreza está mayormente concentrada en los países de ingreso medio y, por tanto, por ejemplo, estas medidas que ha habido hacia los países más pobres de alivio de la deuda, pero que no ha habido hacia los países intermedios, quizás no ataca tanto a la pobreza porque, aunque estos países más pobres sean más pobres, pero la mayor cantidad de pobres, valga la redundancia, está en países intermedios. Así es. Así es. Debido precisamente al progreso de los países más pobres, hoy en día la mayor cantidad de pobres del mundo está en los países de renta media, ¿no? O sea, usted puede pensar, digamos, que yo, el país más poblado que es la India, donde hay una gran cantidad de personas pobres, país de renta media. En la China, también país de renta media y la pobreza ha venido bajando pero de todas maneras tienen un grupo importante de pobres y así sucesivamente. Entonces, digamos, en América Latina, digamos, casi todos los países son de renta media y tenemos de todas maneras un nivel de pobreza importante. Ya que menciona esto y perdón con el público que esta terminología que voy a usar sea extraña, ¿pero cree usted en la curva de Kuznets? No. Quiero estar raquete probada que es falsa. O sea, la curva de Kuznets para los que están escuchando decía que cuando los países comenzaban a desarrollarse había una tendencia al deterioro de la distribución del ingreso, ¿cierto? Pero que a partir de cierto momento la distribución comenzaba a mejorar. Esa era, digamos, la famosa curva de Kuznets que fue bastante cierto para países desarrollados históricamente. Pero desde los años 80 estamos viendo otra vez un deterioro en la distribución del ingreso en los países ricos. Entonces, está demostrando que esto no, de que ya la curva de Kuznets no es válida. Por ahí escuché el otro día una entrevista con Stiglitz, por cierto, su colega allá en Columbia University, donde decía que Estados Unidos fue el primer país en tener una clase media y probablemente va a ser el primer país en dejar de tener una clase media. Buena apreciación. Un poco exagerado, pero tiene razón en el sentido de que hay muchos países que tienen una población de renta media y que van a caer en la pobreza. Dicho sea de paso, esa va a ser la situación de América Latina. América Latina había progresado mucho en estas primeras dos décadas del siglo XXI en reducir los niveles de pobreza. Pero digamos, esa tendencia ya se frenó en el 2014 y ahora este año vamos a tener un aumento de pobreza. Entonces, la CEPAL calcula casi 30 millones de personas tradicionales en pobreza este año. Entonces, toda esa gente ya era considerada clase media. Eso tiene que ver con su pregunta anterior sobre los vulnerables. Es que el problema, digamos, es que hay muchos hogares que salen de la pobreza, pero quedan en una situación, en un riesgo de volver a caer en la pobreza. Y eso es lo que vamos a ver este año precisamente, no sé, para recorrer tener unas 30 millones de personas. Doctor Ocampo, si usted hubiera sido elegido para dirigir el Banco Mundial o si lo es en el futuro, creo que sigue existiendo la probabilidad. ¿Qué hubiera considerado hacer? Bueno, la probabilidad de ser elegido entonces y ahora es mínima porque hasta ahora no se ha podido cambiar la regla de que el presidente del Banco Mundial es de los Estados Unidos, que es una regla incorrecta porque los organismos multilaterales deben tener poder tener presidentes o directores de cualquier nacionalidad. Ahora, digamos, la agenda del Banco Mundial entonces fue una agenda que incluía elementos económicos, sociales y ambientales y creo que para adelante, digamos, cualquier presidente del Banco Mundial debería tener una agenda de esa naturaleza. En materia económica yo creo que para los países del desarrollo es muy importante montarse en la onda de la ciencia y la tecnología y la innovación para poder producir una diversificación productiva con mayor productividad. ¿No es cierto? Por ejemplo, para América Latina digamos, los niveles de inversión en ciencia y tecnología son muy bajos, son como menos de la tercera parte de lo que invierte un país promedio de la OCDE o sea, un nivel muy bajo y hemos tenido un proceso de desindustrialización bastante generalizado con unas pocas excepciones. Entonces, ahí tenemos una agenda y además, bueno, y también la ciencia y tecnología es fundamental para aumentar la productividad del sector agropecuario que todavía es el sustento de una parte importante de la población incluso de la población más pobre. Ese es un tipo de agenda. Segundo, son los programas sociales. Yo he sido siempre defensor de los programas universales en materia social. O sea, unos programas que aspiren a llegar a toda la población. El caso de la salud que ya hablamos es un caso precisamente de esa naturaleza. O sea, uno debe tener un sistema de salud que le llegue a todo el mundo y apoyado por algunos mecanismos importantes que ayuden a reducir la desigualdad que es un problema endémico de América Latina que tiene que ver con la forma como uno canaliza el gasto público hacia los sectores más pobres y vulnerables pero por otra parte digamos tiene un sistema tributario en el cual los que más contribuyen son los sectores de altos ingresos. Y en materia ambiental es la contribución a la mitigación del cambio climático y también para América tiene muy importante el tema de la protección de la biodiversidad porque tenemos el mayor número de países megadiversos del mundo incluido mi país. Doctor Ocampo se nos está terminando el tiempo yo siempre trato de terminar las conversaciones con preguntas que llamo por decirle de alguna manera de gustos personales primera puede ser más de uno o una economista que admira bueno la verdad es que yo tengo mi admiración por dos grandes economistas Keynes el gran macroeconomista de toda la historia y Albert Hirschman el gran economista del desarrollo el año pasado en la época anterior en esa época lejana cuando la COVID-19 no existía tuvimos precisamente un evento allá en la universidad donde precisamente conversé con el con el doctor Adolfo Meisel el rector sobre sobre Hirschman que pues todos sabemos que gran parte de su pensamiento sobre el desarrollo económico lo desarrolló en Colombia así es así es digamos su libro clásico sobre desarrollo que fue publicado en el año 58 reconoce que fue en parte basado en su experiencia en Colombia que lo trajo el Banco Mundial a trabajar en esa primera misión para que fue el origen de planeación en Colombia pero bueno y él por cierto era un tipo tan brillante que él por ejemplo tiene contribuciones por ejemplo en ciencias políticas ¿no? este de la voz y la salida que son brillantes de hecho ese es su mejor libro ¿cree usted? ¡Oh! por supuesto o sea en economía es la estrategia de desarrollo económico pero ese otro es un libro absolutamente espectacular de hecho se lee hoy todavía más ese libro de lo que se lee Hirschman como economista eso es cierto doctor Ocampo penúltima un libro que recomendaría o más de uno no tiene que ser uno yo soy obviamente fanático de Gabriel García Márquez 100 años de soledad es la obra máxima 100 años de soledad este sí sí es un gran libro a mí el que más me gusta pero también pero también el amor en los tiempos del cólera ahorita hablando de esto de las pestes ese es un libro que merece leerse porque tiene que ver algo parte de la historia tiene que ver con que no lo dejaban bajar del barco por los contagios cierto cierto a mí el que más me gusta de Gabriel García Márquez y sí me he leído ya más de la mitad de la obra es muy difícil de leer pero a mí me parece una obra maestra El otoño del patriarca así bueno me gusta un poco menos lo que yo le mencioné son los que me gustan más sí doctor Ocampo muchas gracias por tomarse el tiempo para esta conversación es tradición en 400 voces que él o la invitada escoja una canción para cerrar el programa cualquier género cualquier artista cualquier usted que escuchemos gracias a la vida gracias a la vida le parece bien la versión con Violeta Parra sí de Violeta Parra listo pues esa será muchas gracias de nuevo bueno encantado encantado de estar con ustedes muchas gracias a usted también si nos escuchó gracias gracias